¿Tú entiendes algo de encuentros en la tercera fase? Ah, yo sí lo entiendo. Nos rompen un acuerdo en las narices, sabemos que nos va a costar mucho más el gas. Todos tranquilos, va todo bien. Yo lo entiendo perfectamente. Llevan diciendo desde el principio que todo con Argelia está estupendamente. Lo llevan diciendo antes de que Argelia reclamara a su embajador. Lo llevan diciendo antes de que Argelia nos amenazara con la subida de precios. Lo llevan diciendo ahora que Argelia ha roto el acuerdo de amistad. Lo llevan diciendo después de que Argelia ayer mandara un comunicado a la Unión Europea diciendo que la Unión Europea que no se meta, que esto es un problema bilateral entre España y Argelia. Lo llevan diciendo desde el principio y cada vez que lo dicen vamos a peor. Lo siguiente va a ser una invasión del ejército argelino por Alicante. ¿Y qué nos van a decir? ¿Que vienen los de Eurovisión a participar o qué? Porque yo ya no entiendo absolutamente nada, ¿verdad? Yo creo que está en estos momentos en un problema grave Sánchez y es que su capacidad de mentir siempre por sistema, diciendo por la tarde lo contrario que por la mañana, pues aquí en España le funciona, gracias a que existen unos medios de comunicación en general bastante serviles, pero fuera de España. Y cuando tú a la gente le tomas el pelo y a Argelia coges y de repente la sorprendes de la noche a la mañana con un cambio de orientación y regalando Argelia a Marrocos al Sáhara, pues Argelia dice, ¿cómo? Espera, que anoto y empiezo a tomar medidas. Y claro, como Pedro Sánchez es incapaz de defender a España.